un saludo a toda la comunidad youtuber a todos los seguidores feliz navidad feliz año les desea son expertos 2017 esta vez nos vamos con un asus x00hd zc520kl y vamos a restaurar los emails como estaban de fábrica porque se borraron voy a hacer una aclaración la gente se confunde mucho en estos modelos y voy a dejar la equivalencia en del modelo en la descripción entonces lo que hacemos es coger un archivo de ingeniería y lo descomprimimos él tiene un ejecutable punto bat que se llama así flash al atf punto le damos doble clic inmediatamente el equipo corre el equipo toca colocarlo en modo fastboot antes de hacerlo es decir apagarlo presionar el volumen hacia arriba y después presionar el volumen como sale en la foto del principio entonces en modo fastboot salen las eléctricas de eso dicen estar arriba con el menú y ahí si pueden lo conectan y corren el proceso también hay que aclarar que hay que dejar los drivers montados de los drivers android tiene que decir android como está en el vídeo en la foto del principio indicado con el recuadro verde aquí corre hice un vídeo de estos antes con un asus él va a montar acá una frase de ingeniería para que para que el equipo habilite los puertos cual con diagnóstico que estos equipos son de procesador cual en este caso el equipo como les dije tiene el email borrado porque lo actualizaron le hicieron un procedimiento de mal flasheo y se les borró el email entonces el flash de ingeniería es para esto para corregir estos problemas entre otros como muchos problemas de calibración del equipo ya él empieza a flashear las particiones respectivas y cuando él les va a aprender les prende con un menú de ingeniería con los puertos diagnósticos activos entonces ustedes sencillamente esperan que el equipo prenda cuando se acabe el proceso y lo conectan y chequean en el administrador de dispositivos que disculpen que el puerto les quede cual con día que con una numeración que siempre en 901d o 902d después de esto van a una herramienta yo en este caso utilizo la best tool pero ustedes pueden utilizar una herramienta libre de un androide tool o una libre doy después y abro esta herramienta y restauro los emails originales que están en el sticker del equipo ahí le doy write y listo eso es todo después de esto ya tengo descargada y la bajo la flash de fábrica para dejarlo como estaba que es así la de una en la descripción y listo solamente dale doble clic y ya con el equipo en modo fap si no les corre por equivo de motivo es importante escuchen bien es importante que descomprima el archivo en la raíz del disco duro es decir en c porque hay veces que hay problemas que el ejecutable del script no les corre o no les abra bien no se les cierre entonces ejecútenlo dentro de la raíz del equipo dentro de la carpeta C en caso de que no les quiera correr bien eso es todo el equipo después de este procedimiento prende y después que el prenda normal es que ustedes chequean que tengan su señal que los emails estén bien y luego pueden ir a la actualización y colocarle la ultima visión a oreo la uso buenos saludos como les dije yo soy Chris Navidad feliz año nuevo espero que les este gustando el canal estamos preparando nuevos cursos de aprendizaje en muchas áreas es todo nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.